qué pasa chicos cómo estamos todos y y bueno bienvenidos después de mucho tiempo a una nueva video reacción para mi canal después de bastante tiempo la verdad que no subía una video reacción aquí en mi canal y bueno aquí estamos con la video reacción número 239 en el canal ya llevo muchísimas la verdad hoy vamos a ver JTPH síndrome de Up que bueno me lo recomendaron bastante la verdad me lo pidieron mucho es del usuario Adam Blaze así que bueno vamos a ver qué tal está me lo pidieron bastante dura 3 minutos no es muy largo la verdad 3 minutos y pico ahí 3 minutos 20 no es muy largo la verdad así que vamos a ver qué tal está así que bueno chicos sí ha pasado mucho tiempo que no subía una video reacción pero ahí en el medio subí videos interesantes sobre todo el video anterior que si no lo vieron le recomiendo mucho que lo vayan a ver fue un gameplay ahí con Rodocop le mando un gran saludo a él un gameplay ahí del mod de Mega Man para Doom que duró 47 minutos ese video salió muy largo la verdad pero valió cada maldito segundo de ese video fue muy bueno la verdad de lo mejor que he grabado fue muy divertido la verdad así que si no vieron el video anterior que subí les recomiendo que lo vayan a ver así que bueno vamos a entonces a ver este video síndrome de Up este JTPH de Adam Blaze y bueno una cosa que quiero decir antes es que es que siempre hay un hay un quejoso que me pone que en mis videos se escucha un pitido de fondo o sea yo no escucho nada la verdad yo no escucho nada raro pero siempre siempre sale alguien diciéndome quejándose de que se escucha un pitido de fondo ustedes creen que si yo escucho un pitido de fondo lo dejaría así y subiría el video así pues no yo no escucho nada raro por eso subo el video así porque yo no escucho nada raro o sea no sé la verdad no sé yo no escucho nada raro será por esta cosa tal vez será por esto o no sé no sé la verdad este es un calentador que lo tengo encendido porque hace un frío que que te cagas no hace bastante frío últimamente así que bueno en Argentina hace frío no en Argentina estamos en invierno así que bueno no sé la verdad que no sé que es el pitido ese que se escucha la verdad que yo no escucho nada raro si yo lo escuchara si realmente escuchara el pitido lo corregiría no tendría de corregirlo antes de subir el video o lo grabaría otra vez no yo no escucho nada raro o sea si no no subiría el video así coño la verdad que no no sé si ustedes escuchan algo raro de fondo pongan en los comentarios porque ya la verdad que yo no no escucho nada no escucho ningún pitido ni nada así que nada simplemente eso no sé si será por el aparatito este que les mostré la verdad que no tengo idea si fue el aparatito pero siempre lo tengo encendido haga calor haga frío no importa yo lo tengo encendido porque minimiza los sonidos de fondo o sea tapa los sonidos de fondo los sonidos de auto y todo eso bueno no sé soy pobre coño no tengo un estudio de grabación así que bueno grabo donde puedo no así que bueno simplemente eso se está extendiendo un poco la introducción pero bueno había cosas que les quería comentar también otra cosita que les quería comentar es que me molesta un poco también que apenas no sé cardani iluminatus o parodiador animado no sé algún pooper grande no de youtube apenas saco un video nuevo apenas saco un ytph nuevo todo el mundo pidiéndome matías reacciona tal video que pesado que pesado apenas saca el video por ejemplo iluminatus apenas saco un video apenas saco un ytph matías reacciona al video iluminatus que pesado hermano que pesado que pesado es que no dejan pasar ni una hora ni media hora dejan pasar que ya están ahí pidiéndome que reaccione o sea no sean tan pesados coño no sean tan pesados la verdad yo voy a reaccionar cuando pueda y cuando quiera no aquí en mi canal porque yo soy el que decido aquí en mi canal no no los demás no así que no sean tan pesados simplemente eso quiero decir no sean tan pesados de estar pidiendo algo a apenas saco un ytph nuevo un pooper grande ya al no sé al minuto que saco un ytph nuevo un pooper grande al minuto ya me lo están pidiendo para que reaccione no sean tan pesados no sean tan así coño la verdad que no 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 tranquilicense un poco no no sean tan pesados tengo los labios secos coño a nadie le importa no pero quería decirlo tengo los labios secos no importa coño estoy grabando esto tempranito eh increíblemente me levanté temprano coño por fin no por fin me levanto temprano no a nadie le importa coño así que nada vamos ahora si vamos en materia vamos con la video reacción de ytph síndrome de A ponganse cómodos y comencemos con lo bueno allá vamos y bueno chicos ahora si vamos a lo que venimos entonces vamos a reaccionar a ytph síndrome de up de adam blaze así que coño sin más que decir vamos con lo bueno corriendo video muy bien contenido estúpido e inmaduro el que avisa no traiciona escucharon eso no que carajo vaya vaya los científicos de la ciencia vaya vaya la organización nada ok eso te pasa por zorra no el darkard darkard de beta la ver yo si miraba eso eh si miraba beta la ver ahorita se no se cuanto que no lo miro no pero pero coño era divertido la verdad era muy divertido beta la ver eso te pasa por zorra si me acuerdo eso te pasa por zorra darkard aquí vemos a sobrevuela esta mierda sobrevuela el gron noo quien es ese mierda a ver a ver noo la cara suculenta jajaja ¿que? que mierda esperate esperate un momentito eh esperate un momentito eh esperate un momentito eh es un peruano y que mas yo soy peruano Mira nada más Mira nada más A ver Vale No se ofendan por eso No se ofendan por eso No tuve nada que ver Brazer, que mierda Bueno, aquí pausé en un momento Que no es muy adecuado Solo pendejo dice Bueno, español o verde No se ofendan por favor Yo no tuve nada que ver Así que vamos a seguir Yo no tuve nada que ver Mi libro Mi libro de aventuras No es tan viejo Mira Khalifa Diablo señorita Espera, espera, ¿qué dijo? Espérate un momento No, mira Khalifa Espera Ah, ok No, la cara Una mona china Vamos a hacer el delicioso Dijo No, pero Lo pausé justo Miren la cara De mona china Ahí gimiendo Bueno, vamos Vamos a seguir Porque no vaya a ser Cosas que se exciten No No sé que estoy diciendo Bueno, dale Vamos a ir Vamos a ser delicioso Nena A ver Ay, mi espalda ¿Qué está pasando? Mi nombre es Rosa Mis bolas Y soy un papel Niño Grata No Ay, Dios Chopala No ¿Te le chopó? Sí No Le ayudo No, no, no Viejo pedófilo No No haga eso Dios Chopala No ¿Te le chopó? Sí No Le ayudo A atravesar Hortos No 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 Prosigue A la jajota Buenas tardes A la jajota Ya la sé Las nalgas Tu vieja Vamos a llorar Coco 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 Alguna vez ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tengo que repetirlo Tengo que repetirlo Qué mierda Los gemidos Ahí Ay, Dios Bueno Alguna vez Viste un cuero Coco Soy viejo Coco Yo, yo, yo Se lo chudo Señor Frederick Seuss Oh, no lo sé Es algo complicado Tienes que aplaudir Tres veces Con las madras Hostia, qué duro ¿Qué? ¿Qué? No, ese era el propio Adam Blaze De mierda Vean nomás Pero, ¿qué? Y lo pauso justo ahí Dios mío A ver, un momento Un momento Hostia, qué duro, ¿no? Qué duro, tío Pues sí Bueno Buenos días, caballos Jajajaja Jajajaja LOL Era de Claro La de Badabun, ¿no? Lisbeth Sí, sí Buenos días, caballos Caballos Yo entendí Es la referencia LOL Capitán América Bueno Espera, ¿qué? Ah Bueno LOL Bob Esponja cavernícola hola que chucha su muerto me deja comer no jajaja otra vez jajaja otra vez no, pero se la pasa diciendo no al viejito dios, es que ya no jajaja bueno no 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 que habían secuestrado tiene muchas bolas muy ricas no vieron mas con eso maneja las zetas en serio funciona no creo que ayudaría bueno tengo que decir que el no, saquenme de aquí jajaja que recuerdo tengo clase de pierna al rato la cuestión es que el el sentencia mix esta muy bueno esta muy buena sentencia no creo que ayudaría saquenme de aquí vamos niños me encanta eso, esa frase de josh que pera que fue eso no, tenia un revolver ahi oh dios dios mio que fue eso no, no vean eso vean eso miren a luisito ahi el propio adam blaze jajaja no 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 que pedo con esto mira el de gangnam style lol que recuerdo bueno el pese ayer pero cual chucha acaba de pasar oh mira al parecer los cerdos vuelan jaja no wean tranquilo se que hacer que bruh oye no has visto mi piro pierna esto pendejo sonic ay los ahorro de toda mi vida jajajaja ay no 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 el negas que grande los ahorro de toda mi vida jajajaja bueno estuvo muy bueno el sentence mix sobre todo no se cuanto darle bueno vamos a darle un 8 le voy a dar un 8 la verdad de puntuación estuvo bueno sobre todo el sentence mix estuvo interesante el viejito ahí todo el tiempo no 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 y no jajajaja asi que bueno asi que nada chicos espero que la hayan pasado muy bien esta nueva video reacción que hace mucho hace mucho no trae una video reacción este fue el regreso el regreso de las video reacciones al canal espero que lo hayan disfrutado en grande suscribanse a dan blaze no se olviden like al video original por supuesto un like al video original que tuvo upa 2 millones 600 mil visitas ya 2 millones casi 700 mil visitas una locura la cantidad de visitas que tuvo este ytph la verdad que muy 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 popular no muy popular fue el este ytph de adam blaze esta llegando a las 3 millones de visitas es un montón es muchísimo la verdad cuanta cantidad de visitas que tuvo no asi que bueno espero que les haya gustado mi video reaccion espero lo hayan pasado muy bien asi que bueno like comenten y suscribanse a mi canal comenten que les parecio a ustedes comenten su puntuacion tambien para el ytph asi que bueno chicos suscribanse a dan blaze no se olviden tambien apoyenlo con una suscripcion ahi suculenta y bueno yo me despido hasta el siguiente video muchas gracias por ver chicos eh bueno espero lo hayan pasado muy bien espero que no pase tanto tiempo en traerles una nueva video reaccion que ya seria la proxima la 240 ya un monton eh un monton de contenido en video reacciones aqui en mi canal asi que bueno mas que decir me despido y hasta la proxima nos vemos adios hasta la proxima adios chicos y y y y Gracias por ver el video.